Bienvenidos al canal de youtube de VikingPoint. Soy Albert y podéis encontrarme en la tienda de VikingPoint Girona. En este vídeo os voy a resolver algunas dudas del vídeo anterior del 1x11. En un momento empezamos. Como os he comentado en este vídeo vamos a resolver todas las dudas que no habéis hecho llegar a través del canal de youtube. Recordad que en el vídeo pasado montamos o transformamos una bicicleta de un 2x10 a un 1x11. Muchos os quejasteis de que no se veían muy bien las piezas. Pues ahora os voy a enseñar una por una las piezas que montamos. Lo primero son las bielas. En este caso es una biela XT con un solo plato. Como veis tenemos aquí un plato con los dientes más anchos que éste era de los platos que se utilizaban en el 2006. Aunque hay algunas bicicletas que aún montan estos platos. Estos dientes más anchos retienen la cadena para que no salte. En 2017 Shimano ha apostado por los platos ancho estrecho similares a los de RAM pero con una curvatura que aún los hace un poquito más efectivos y sobre todo menos ruidosos. Estos platos podéis escoger el plato de 30 dientes, 32 y 34. Serían las tres combinaciones ideales. Normalmente escogiendo un plato o el otro escogemos un cassette o el otro. También tener en cuenta que si es una rueda de 26 lo más ideal, lo más aconsejado sería un plato de 34 dientes. Una rueda de 27 y medio estaríamos también entre 34 o 32 y una rueda de 29 entre 30 y 32 dientes. Si es para un uso más de carreras, más de competición y la persona o el usuario que va a llevar la bicicleta está realmente fuerte pues puede montar tranquilamente un 34. Para que tengáis una referencia sobre los platos, por ejemplo, Julian Absalon que corre con Shimano monta un plato 34 en prácticamente todas sus carreras y un cassette de 11 40 dientes en la parte de trasera. Podéis hacer un cálculo aproximado de la relación que mueve. Otra de las piezas, pues un cambio 11 velocidades. En este caso es el Shimano SLX. Es un cambio normal y corriente. Es un poquito más grande. Está diseñado para que entre más rango de dientes, como es el caso del 46. Y también tenemos la versión Plus. Como veis aquí se mueve el cambio. Si activamos la palanca, pues ya nos cuesta muchísimo más que se mueva el cambio. Esto hace que no balancee la cadena y evitamos picadas de cadena. El mando de 11 dientes. Pues el mando es un mando típico pero con 11 posiciones. En este caso también de SLX. Pero lo podemos encontrar en XT o en XTR. También hay la posibilidad de que no incluya la abrazadera y incluya el iSpec para ponerlo directamente con los frenos nuevos 2017. Y otro de los aspectos más destacados serían los cassettes. Aquí tenemos un cassette SLX 11 42 dientes con todo el rango de ratio de dientes, de aumento de dientes. Y también tenemos un Sun Raid 11 46. Este cassette es relativamente nuevo. Hace unos seis meses que salió a la venta. Y tenemos pues un rango muy bueno que es a partir del 11 y va subiendo dependiendo de cada escalón pues más o menos dientes hasta llegar a un 46 dientes. Esto con un plato 32 y una bicicleta 29 pues tenemos mucho desarrollo. Muy similar a un 2 por 10. Nunca será igual. Siempre costará un poquito más subir o un poquito menos llanear o un poquito más llanear. Pero es prácticamente lo mismo. Y para el 90% de la gente le servirá el 11 46 y un 30 y 32 de plato. Dependiendo del tipo de bicicleta, el tipo de rueda, etcétera. Ahora, haciendo referencia a algunas de las cuestiones que nos habéis hecho llegar a través del vídeo de YouTube, de los comentarios. Por ejemplo, hay una pregunta típica que aparece varias veces. Este es el tipo de núcleo, el tipo de hub que lo llaman, es el núcleo. Recordad que las 11 velocidades las inició Ram. Que ellos o Ram incluye un piñón pequeño de 10 dientes y un piñón grande de 42. Esto ha obligado a Ram a hacer un núcleo específico porque el núcleo tradicional, que sería Shimano, no puede entrar un piñón más pequeño de 11 dientes. O sea, sólo en casetes Ram XD, es el modelo concreto, utilizan núcleos Ram XD, o sea, núcleos especiales. Para, por ejemplo, los casetes de 11 velocidades, Sun Race o Shimano, utilizan el núcleo estándar, que sería el que veis aquí y que seguramente tenemos la mayoría en nuestras bicicletas, en nuestras ruedas. También, es el mismo espacio que un casete de 10 velocidades. O sea, si ahora mismo tenemos una rueda con 10 velocidades, con 10 piñones, podemos desmontar el casete y montar un casete de 11 piñones. El 99% de veces seguro que, o casi seguro, que funcionará correctamente. Y porque el espacio del casete es el mismo. O sea, una de las dudas principales la tenemos resueltas. Casetes o núcleos de 10 velocidades también nos sirve para casetes de 11 velocidades, 11 piñones. Otra de las preguntas ha sido el tema del peso, que no se baja tanto peso, que hemos dicho que hay mucha diferencia. A ver, sacando un plato, el casete de un desviador, pues sacamos bastante peso, tranquilamente, unos 200-300 gramos. Tenemos la bicicleta que usamos el otro día, para hacer el vídeo. Ya es una Scott a escala 935. El peso de catálogo en Scott es de 11 kilos, teniendo en cuenta que esta es una bicicleta una talla más grande, es una talla L, y seguramente el que han pesado Scott era una mediana o una S. O sea, partiendo de que pesaba 11 kilos, vamos a pesar esta bicicleta. Os voy a dar un poco la espalda. Pues esta bicicleta, haciendo los cambios, ahora pesa 10 kilos, 860 gramos. O sea, que tenemos una ganancia en menor peso de unos 160 gramos, 140 gramos, respecto al peso de catálogo. Ya bajamos bastante peso. Otra de las cuestiones que nos habéis hecho llegar, es el tema de los cambios de desarrollo. Por ejemplo, hay una cuestión de una persona que nos comenta que los dos platos son mejores, porque si tenemos que cambiar muy rápido, si estamos bajando, encontramos una curva y luego hay una subida, es mucho más rápido subir o cambiar el plato y tener el desarrollo correcto. Sí, lógicamente, si vamos con el plato grande y nos encontramos una bajada, en una bajada, giramos y hay una subida repentina, es más fácil pulsar una sola vez y que caiga el plato, que no subir varios piñones a la vez. Esto es una cuestión simplemente de uso. Sí, esto es un problema del 1x11, pero este problema está más que solucionado con otras muchas ventajas. Por ejemplo, solo respecto al peso, tenemos menos preocupaciones, solo cambiamos a la derecha y simplemente tenemos que anticiparnos un poco los cambios. Si sabemos que hay una subida o encontramos una subida, pues podemos cambiar mucho más rápido. Tener en cuenta que el SLX solo sube hasta tres piñones a la vez, pero el XT o el XTR puede subir más cambios a la vez, incluso es bastante más rápido que las anteriores versiones. También hablaremos en próximos vídeos de la transmisión Shimano XT-DI2 y esto sí que es una maravilla. En electrónico mantenemos pulsado y puede subir todos los piñones prácticamente a la vez. En menos de un segundo, segundo y medio, tenemos todos los piñones arriba. En principio, nada más. Hay muchas dudas. Por ejemplo, una Mavic 119 puede montar el cassette o el 1x11. Pues en principio, si llevabas 10 velocidades, ya hemos contestado que sí, que puedes montar el cassette de 11 piñones. También una Subcross, Scott Subcross 30 Lady. ¿Puedo montarle la transmisión 1x11? Pues lógicamente, si llevas una transmisión ahora, pues solo hay que desmontar todo el pedalier, montar el pedalier compatible con Shimano, que seguramente es lo que llevas ahora, montar cazoletas, montar las vialetas y montar el cambio y los piñones. En principio, este cambio se puede realizar en cualquiera, en cualquier bicicleta. Y esto tened en cuenta que se puede montar en una bicicleta de mountain bike, en una bicicleta de carretera, en una bicicleta de trekking, etc. Lógicamente, tiene más sentido o los desarrollos están pensados para mountain bike, pero podéis montarlo en cualquiera de vuestras bicicletas. En principio, si tenéis alguna otra duda, os lo contestamos en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis a like. Os aconsejo que os suscribáis al vídeo para ver todos estos vídeos de mecánica básica, resolución de problemas, presentación de bicicletas, etc. Y sobre todo, cualquier cosa, nos dejáis un comentario abajo. Así tenemos un feedback de lo que os ha parecido el vídeo, o que queréis que hagamos en futuros vídeos, etc. Muchas gracias. Chau.